Hola amigos, ¿está el canal February Mastery? En este vídeo vamos a ver el cuarto round de este genial enfrentamiento, gente. Este es un best of five. Tenemos a nuestro amigo Minchul y 458 enfrentándose en este best of five fastest. Así que bueno, vamos a disfrutar de este siguiente enfrentamiento. Ok, vamos ahí. 458 jugando de azul y nuestro amigo minchul jugando de rojo por acá tenemos entonces si tenemos por acá 11 puntos pero todos azul 458 y por aquí a las 9 puntos nuestro amigo en chulo cuando contaban están los dos y bueno vamos a ver qué es lo que hace 458 y sale económico con ese doble nexo tiene una posición buena para hacerlo es muy probable que lo hagan siempre que está en esquina saben que el scout va a demorar un poquito más entonces el scouting para mover un poquito más entonces lo que hacen es me venga cambia me dice me dice si no voy a salir agresivo sale agresivo y acá tiene el costado al enemigo y bueno lo mismo al parecer ofensivo no ofreció más que agresivo ofensivo sale también de minchul vamos a ver también que hace bueno si va a poner un segundo relax así que él va a ir a triple relax antes del otro como acento y aquí podría haber una variación de 458 yo creo que sí va a poner un solo gateway va a poner el nexo luego el forge y luego va a salir a buscar esta nexo así que sí parece que va a ser así aquí está sale a buscar un yo encuentro en primera posición si va a tener que buscar hasta el fondo porque porque esa esquina así que uno lo encuentro en primera posición bueno por acá lo tenemos segundo pylon no ha puesto el forge todavía hay un solo pylon porque hay un solo en el camino porque no sabe dónde está el enemigo y si el enemigo está cerca y está sacando mucho marine y sacó triple barracks no lo vas a contar porque tu primer canon no va a llegar a tiempo y eso básicamente definiría la partida con el terreno metido en tu base no te va a dejar más que ver y te mueves esta y lo descubre vamos a ver si pone aquí están muy atentos para ponerse canon pero acá ha metido a lecibi así que tiene ventaja minchul acaba ese pylon va a meter doble canon si es necesario lo hace y parece que vamos a meter algo más podría meter algún gateway bloquear no sabe tiene que ir a buscar así que sale este celote para que ha sido metido él él le sigue la base y bueno va a ponerse pylon muy bien lo parecía ahí el poder ciónico en el supermercano también para alejar el enemigo vienen los celos por acá se defiende con los rings está el ataque y el vídeo muy bien para ver qué es lo que tiene el enemigo que es lo que está haciendo hoy ahí le va a ver que no sean los gateway donde están los gateway ajá le va a encontrar ahí los gateway no hay nada con este banker y los gateway pasando por acá pero los ven con él lo ven con este pylon así que bueno bastante advertido siren en discos porque el celo que va a caer ya no se acabó la visión pero aquí la academia la vemos también avanzando segundo con el center ya aquí vamos a ver que hay nada y bueno bajando de acá obviamente hay bats van a intentar meterse por acá pero hay doble canon para proteger y ese pino que bloquea sale con todo así que puede pasear un poquitín pero bueno el salón que lo va a alcanzar y el fin para que todavía no se termina y ya está doble canon así que difícilmente pueda ser algo para tener que esperar y además un día hoy lo dejan un tío muerto ese fármaco explota y con ese balón y hay tres cano menos creo que no tiene tiene en cada año 20 20 20 20 60 y no hay además el celote que corta la vida pero vienen por aquí son muchos muchos cuidados pero no está muy bien son tres canos no se pudo meter en bloquear con esto y 9 todo el intento de min chul al agua pero bueno así avanzando por acá segundo en command center también está sacando otro bueno un port no estar por hacer la machine shop tenemos para acá los racks así que bueno de momento y sobre el intento y acá bueno le hizo gastar un poquitín que no tiene un canón y necesariamente citadel acá templar no hasta y obviamente si te lanzaste con los firebats y vas a tener menos menos unidades de biológicas marines así que aprovecha muy bien le quiero aventar el Sish lo va a hacer, lo va a hacer, tiene que preparar el otro también el Sish al 90 tío, le faltó le faltó fe, es que lo iba a dejar sin Sish yo hubiera perdido los Zalots, perdóname sabes lo que haces, digo 4-5-8 Dios me había dejado los Zalots y lo dejaba sin Sish, ahora ya tiene Sish así que se pone un poco la soga en el cuello se la pone, de hecho un segundín, para ver el ventilador bueno comienza a hacer el ataque con el tanque ya en Sish mode en modo asedio hacia la entrada del protos que está al lado también así que bueno es importante, aquí tenemos el threat para evitar las incursiones del enemigo pero cuidado, esta zona todavía queda libre el detalle está en que, recientemente no es el Shireld por acá saliendo con un prof con un prof, se escapó ahí con un prof vamos a ver si va a ser un prof si igual lo que el estilo sale lo que utiliza cortar 6 minutos de la partida y bien jugado, lo ve, lo ve con el ojo coreano pero bueno va a ser igual, reto a ser ah, es que hay que hacer el turret muy bien el turret, que va a evitar que estos DTs hagan de las suyas y el problema está en que está, eh, encerrado ya ya está, a ver si es bonito somos 300 personas tan loca, la gente tuvo 1 de la mañana, o sea, 3 de la mañana argentina me están acompañando, muchísimas gracias creo que todos tienen un poco más de licencia los sábados para domingos hoy estamos grabando por vez especial, sábado uy, viene por aquí, es lo que tienes que hacer turret, seguramente y los DTs que se lanzaron por ahí tenemos ya aquí River, doble River avanzan los zelots, no hay velocidad va a terminar, que viene la patita ya se lanza con todo, cuidado que acá hay river acá hay tanques, el ataque contra las unidades de... uy, que bien tío, aguantó ese tanque tremendamente vamos a decirlo, hasta cayeron casi todos los zelots así que retirarse por acá, el river evitando esos turrets que pensaba le revientan ese turret y llevarse las unidades y cuidado por la entrada defender, cuidado que teníamos también el Cheryl dando vueltas por ahí doble river que podría hacer daño sale a buscar y ahí está, uy tío, que loco ay, lo ve, lo ve, lo ve ufff lo acaba de ver, pero bueno, se lanza el ataque ves el grab, para mí es un tremendo y avanza con toda molestar va a tener que volver a la base para defender muy bien, tipo, que bien jugado que parte de mi hijo como bien sabe lo que tiene le haremos esos 500 likes que buscamos en todas estas zonas esta el ataque se lo voy a meter por acá no le ha permitido uuuh, mira eso, y el marine ah, que lo ve, lo ve, al menos lo ha visto tiene que tener cuidado con eso tenemos que tener que poder estar cuidando y aquí son ya para acabar no tiene, no tiene, no tiene no tiene, no tiene no tiene, no tiene no tiene, no tiene una utilidad de energía suficiente lamentablemente guay, se da la despapeleo un poquito cuidado que tenemos que es lo que viene a enseñar el doble aburrido podría ser mucho daño pero creo que esta vez está un poquito mejor protegido viene entonces se lanza el ataque nuestro amigo 458 vamos a ver si hace el terror malavilla tiene 55 uy, si tío ah, en los dos explota, explota oh, uy, no hizo tanto es un engaño tenía poquititos obreros acá miren, 53 tenía 55 así que habían dos aquí al parecer que bien jugado uy, bien fin ah, los deja en cero a los high templar miren eso cero, cero, dos, tres cuatro uuuh, qué dolor es en EMP 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 buenísimo EMP lo complica ahora los deja sin posibilidad de drop de high templar tenemos por acá que va poniendo un armory así que va a comenzar a hacer las mejoras ya que mi enemigo puede ir por tierra digo por aire va a poder ver esos armory y va a estar atento a las mejoras que tanto tienen que preocuparse o no pero este es un jugadón que se puede dejar de la manga nicho armory allá haciendo las mejoras de complejos y EMP y nuevamente para complicar drop con esta zona cuidado con ese tanque no molesta todo lo que pueda y bueno acabo por aquí la moleste allá mientras que salen los riggers sin los arcons para despedirte un precarctón y otro más que están limpia por fin la entrada se libera cuidado con los medics que no se los lleva ahí a ver el ninchu que va a perderlos en vano por llevar los problemas oh cuidado con ellos mira eso y los medics igual bloqueando esta zona ahora si hacen bodyblocks se sacrifican un poquitín y llegan ya ah tiene que reparar los medics y voy pagando ahí a los medics que salían justamente a eh botar estas unidades a llevarse las viene muchísimo más ya aquí buena cantidad de gatewits va a ver a 4.5.8 así que pasa un poco el tenido que estaba ya metido en su base el enemigo y esa vez sale sanston y empi nuevamente me denso va a ver si tiene tiene pero no lo hizo si tiene tiene pero no lo hizo uuuuuh va 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 me tomo un empi vamos a ver que es lo que hace por acá con ese drop se mete por acá a ver si avanza y empi defensa y mató todos los obreros que están en este lado pero no eran muchos al parecer porque todavía estaba por ahí con 64 que es una buena cantidad pero acá hizo ese armón y pero no está mejor no está haciendo el lap break mira acá uuuh está todo el vive cuidado que lo puede caer ahí tiene cuidado 4.5.8 se lanza ahora está quemando los zhalots uuuuuh lo lo deben casar sin que baje que dolor tendido ahí que ven los rivers ese muero 4.5.8 la población 20 por encima vamos a lanzar vamos a lanzar uuuuuh perdió ese perdió ese tanque no no dejó ahí y bueno no tiene mejor que hacer no miren eso oh nuevamente aquí zhalton oh ya estoy lentito eh estoy cansado de su nota y nuevamente y bueno ambos están bastante parejos pues en otro aquí y por acá si quieran los zhalots hacerles molestos sobre la base mientras que bueno tiene este cuarto copa en centro así que le va a dar nada una cantidad de civil bastante buena si lo deseas aquí vean los corsairs los que recibían daño y bueno avanza con todo muy chul la cantidad de tanques 6 tanques este tanque está muerto tío lo manda con 6 de vida donde está bueno y en estas etapas no te puedes preocupar no te puedes preocupar estaba preparando ni de nada es muy difícil que van acá primer encuentro y piu 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 que lo hacen lo hacen tiene como hace esto perdido ahí los medics logra meterse por acá estamos estando en este tanque sargento hasta ahí ahora se va a reparar tío perdóname no 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 se va a reparar tío no 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 es mi lado estoy sin bunker some serve y al fin funcionó si están los dos armoris para sorprender al enemigo, y por acá viene el drop ya de 458, se lanza por la base de las 9 puntos, comienza a meterse, ahí está, ahí tiene 73 obreros, baja ese high turn player, pero lanza el sandstorm para mañana, y bueno, esto no, no hay nada, no hay nada, yo también tenía, ah, no tiene energía, trata de salir por de acá, pero esos bankers se lo van a complicar, los marines que se ponen al medio, oh, defensivo, matrix ahí, y los celos se hacen agüita, la población se empata, eh, se empata, se iguala, se iguala la población, y este parión que pende un hilo cae, y ya se quedan un power en estos canons, bueno, este nada más, y los tanques que toman la parte izquierda inferior de la base 458, viene el celos ya, van a hacer daño, tenemos todavía las mejoras en espera, están ahí casi, casi para terminar, pero todavía no las tiene, sigue lanzándose aquí con algunos marines, se utiliza muy bien la suerte, unidades, no están que todavía esperando la mejora, igual haciendo mucho daño, y cuidado que se va quedando sin espacio, nuestro amigo 458. Si, 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 si está escondido, parecía que le iba a ser, y ese trueno acaba con las ilusiones de 458, 70 más 5 ya tiene el más uno, así que más años están los defensa siendo un nuevo juego solamente los tanques también la población de la superior también así que económicamente bastante bien está sacando esta composición es poco vista generalmente de agrega esto poco haciéndome que con un barrio es el inicio lo que me salió vayó a los médicos definiendo en la base y bueno lo que va a tener un poco boliás en este caso está atacando con esta combinación y le está funcionando y con poquito siempre lo hará salvarse pero sin la población está bastante pareja si esto continúa si va a ser favorable para minchul al final en estas escenas las mejoras por acá así que eso también lo va adelantando tiene el 1 va a ser el 2 y ese tanque está pero muertísimo cuidado y se vuelve a colar por acá viene el drop mientras que llegan más unidades está se mete a la base son son ahora sí bueno me hizo algo de daño no lo deja con 62 no lo deja con 62 no lo deja con 62 salió entre la parte central y no ha podido avanzar por aquí no sale cuando hay unos alstom ahí no estaba tanto el vessel para meterse en pistas pero igual no ha sido no ha sido la misma cosa el ataque porque igual avanza minchul le avanza minchul este que lo cuenta por poquito y cuidado que está que está muerto pero también los dos son los que no llegaron a afectar para nada porque también todos que continuaba el daño con los solos pero no solo en que aplicando si se extinguen también 32 para los marines así que está usando muy bien las mejores para esas unidades tenemos acá el 11 ya es justo se terminó y 18 minutos y se me parece se terminó la mejora y los rivers lancen el scan qué es lo que pasa qué es lo que ve se mete por acá el mundo nuevamente un drop hasta tiene un high tembler 70, 69, 78, bueno 6 nada más había 6 nada más que bueno se le puede dar una falsa sensación de ir va a bajar encima en la cara de bajar ahí así que dos salos pero no bajaron cuidado que minchul se comienza a meter en la base casi 19 minutos de la partida ya tenemos aquí las respaldas peligrosas haciendo en 2-1 defensive matrix importante como está haciendo estamos en 4 estamos en light 4, 8, 8 vamos cerquita los 500 puede que lleguemos puede que lleguemos bajan pero acá ya van cayendo niños guerreros ya estamos siendo 400 exactamente por acá se comienza todo muy bien un plasma un escudo de plasma en mi eso y avanza poco a poco lo complica se va quedando sin gateways 19 minutos de la partida porque también lo tenemos ya los rivers suben scan por todos lados me encanta cambia acá cambia acá y acá sale con todo 458 busca ahí pero lo siguen pistas tremendo los dejan sin escudo a esos salos así que no hay mucho que pueda hacer pero hace daño pero no es suficiente el podido te dan un paso si quiera y bueno vamos a ver que está 2-1 y aquí 3-3 ya completado para las unidades biológicas tenemos el dropship también que se va a provocar revisión llevando tanques directos más rápido también caído se desenticando todavía va a caer uno más está lo pierde y cuidado que aquí tenemos los Marines que defienden cada ese bunker pero poco a poco se va metiendo con la zona derecha los celos tío los celos ni tocan mira todos los dos los celos prácticamente no llegan y mueren este sí se va a llevar parece que se lleva a este tanque sobrevivir con 18 solamente el ataque contra los vessels eso ha sido muy bueno muy bueno de parte de muy bueno de parte de un chul que ha estado metiendo tanto y en pi y como está el enemigo está bien llegado prácticamente sus unidades salen y en pi salen y en pi y sin escudo de plasma pues es complicado no no tienes un celote que tiene 100 de vida o sea hit points y 60 de plasma ya no tiene 160 prácticamente sale medio muerto con 100 porque le quitan la plasma no el plasma así que se complica mucho 21 minutos la partida que comienza a meterse ya en los dominios completos de 4 y esto lo quiero poner 4 a 2 y se mete con todo el móvil 21 minutos en cuenta van a conocer los canons ya no tiene más unidades se demora por acá también el viaje el viaje labrísimo en los rivers trata de defender con todo tienes hay templo river caen caen directamente como está eso si el 21 pero está siendo igual en el 3 2 todavía a mitad de camino le mató ahí gg le mató a skank le metió directamente en ataque sobre los obreros así que esto se pone se pone 2 2 2 2 así que bueno tenemos empate de momento tan parejos esto es un best of 5 así que vamos a tener una partida más de hecho para definir esto y quien se lo lleva pero les dejo el siguiente video que están para ya sé que les recomiendo ver nada perdonen estoy un poco cansado así que estoy no no estoy haciendo un castigo frenético ni nada pero el estilo son 1 y 25 de la mañana pero bueno estamos haciendo aquí lo que podemos no hay todavía que se pueda grabar bueno esto es remaster tv soy yan y bueno remaster tv pasión por la estrategia nos vemos en el siguiente